Antes de empezar voy a decir que en realidad pues yo no soy un profesional de esto, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que hace unas tres semanas pues terminé un curso de SEO y de marketing digital, y como que lo tengo así un poco fresco aunque no sea un experto. O sea que no toméis nada de lo que diga como algo perfecto o como algo infalible porque pues mira, estas cosas nunca lo son. Es más una especie de como de lección muy muy condensada que a lo mejor para lo que puede servir es para que os entre la curiosidad sobre el tema y pues por vuestra cuenta leáis un poquito o practiquéis un poco. Y hay que tener una cosa bastante clara que es que no hay un plan perfecto para el éxito ni en YouTube ni en ninguna otra parte. Entonces sí, el SEO es muy importante y puede ayudar muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Pero al fin y al cabo el SEO por sí solo no nos va a garantizar un éxito asegurado. Entonces hay que tomarlo con calma y con ganas de trabajarlo simplemente como mínimo para mejorar el canal. Pero tampoco hay que tomárselo como que no se va a solucionar la vida porque la verdad no va a ser así. Quizá lo mejor sea empezar por el principio que sería explicar qué es SEO. SEO son las siglas de Search Engine Optimization. Optimización del motor de búsqueda. ¿Y qué es el motor de búsqueda? Pues en este caso nuestro motor de búsqueda sería YouTube. Otros motores de búsqueda pueden ser simplemente por ejemplo Google, ¿no? Lo que vamos a trabajar es en la optimización del motor de búsqueda para aparecer lo más posible y lo más arriba posible en las búsquedas de YouTube. Lo que tenemos que hacer es usar toda la información que podamos en nuestro canal. Pero siempre que sea descriptiva y relevante. Para explicar esto vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que es que imagina que dos personas, ¿no? Que dos youtubers suben un vídeo de ASMR con la misma temática. No es el mismo pero es la misma temática. Y tiene muy buena calidad de imagen, con un sonido genial, pero no tiene tags. Las etiquetas que pones debajo del vídeo al final cuando lo vas a subir. El título no es descriptivo. Y la description box, la pequeña descripción que tienes que escribir debajo del vídeo. Pues está vacío, ¿vale? Pues en ese caso el vídeo va a ser muy complicado. Que aparezca tanto en búsqueda como en recomendaciones porque YouTube no tiene ninguna información. YouTube no sabe de qué va el vídeo, qué es lo que aparece en el vídeo. YouTube tiene un algoritmo que pues no deja de ser eso. Es un algoritmo, no es una persona que pueda tener una comprensión del vídeo que se está subiendo, que tú estás mostrando. Entonces lo que tienes que prestar atención es a la información que das. En este caso sería prácticamente casi todo texto. Y que vamos a utilizar para mejorar, para trabajar en el SEO, en nuestro canal. Bueno, pues la descripción del canal, las tags del canal, los títulos de los vídeos, las description boxes, las descripciones y las etiquetas del vídeo. Debemos usar toda la información posible en esos espacios, cuanta más mejor. Pero siempre relevante que venga el caso y directamente relacionado con tu canal y con tu contenido. Antiguamente y ahora supongo que hay gente que lo sigue haciendo, lo que se hacía era utilizar palabras clave o tags. Que él sabía que la gente iba a buscar muchísimo, aunque no tuviera nada que ver con tu canal. Para que tu vida apareciese como relacionado o apareciese en las búsquedas. Pero no creo que siga funcionando y además va a ir muy en contra de tu canal. Porque si la gente busca algo que tú dices que tienes y al final no está ahí, pues bueno, tu canal queda así un poco con muy muy mala imagen. Porque básicamente es eso, estás mintiendo. Así que hay que trabajar, como decía antes, con la información relevante y directamente relacionada. Tanto con el canal como el contenido específico que sería en este caso el vídeo. Con eso es con lo que hay que crear un contexto. Con lo que hay que explicar lo que hacemos y explicar lo que hay dentro de nuestro canal. Que en este caso sería, pues ASMR, dependiendo del tipo de vídeos que hagas, ¿no? Pero siempre dentro de eso. Vamos a hablar así un poquito por encima de todas esas partes que hablaba. Que sería eso, pues descripción del canal, tags del canal, títulos de los vídeos, description boxes y etiquetas del vídeo. El título. Pues posiblemente la parte más fácil de todo el proceso. Que sea explicativo, utilice todo el espacio que puedas, siempre que puedas. Si no se te ocurre algo o si no puedes decir nada más, pues no utilices todos los caracteres. Pero si puedes hacerlo, hazlo. Y además hay una cosa que en realidad yo no sabía hasta hace poco, hasta que empecé a leer un poquito más sobre esto. Y es que puedes poner el título que vayas a usar para el vídeo a la hora de subirlo. Puedes ponérselo al archivo de vídeo ya antes de subirlo a YouTube. No creo que sea una cosa que te vaya a influenciar muchísimo, por lo menos no va a ser lo más importante. Por lo menos esto, la verdad es que lo he encontrado en varios sitios relacionados directamente con YouTube. Esto no era una persona cualquiera diciéndolo. Y pues bueno, aunque no sea extremadamente útil, pues es bastante poco trabajo para lo que a lo mejor te puede, lo que te puede compensar. Entonces la siguiente sería la description box. Que esta parte es muy útil, porque además es bastante extensa. Creo que te dan como alrededor de 5000 caracteres, que es bastante. Y el verdadero problema es que con el tema de la ASMR, por ejemplo, es bastante complicado aprovechar ese espacio. ¿Por qué? Pues simplemente imagínate que haces un vídeo de cepillado, ¿no? Con los cepillos en el micrófono. Bueno, pues no hay mucho que contar sobre eso, ¿no? Va a resultar muy difícil rellenar 5000 caracteres simplemente hablando de que has usado unos cepillos en el micrófono. Pero si haces algo de lo que puedas hablar, algo que puedas describir, pues da toda la información que se ha escapado. Las etiquetas, bueno, las etiquetas es la parte a lo mejor más difícil, ¿no? Más complicada. O la que quizá te lleve un poco más de tiempo, pero también es lo más importante. La descripción del canal, pues tampoco tiene muchísima, muchísima ciencia. Pero también es un espacio bastante extenso, donde te dejan bastantes caracteres para cables del canal. Tampoco lo alargaría mucho, porque en este caso, aunque sí que es útil, pues casi nadie lo va a leer entero. Y menos todavía si es un texto muy, muy largo. Yo lo que te recomendaría en todo caso, cosa que, por cierto, también tengo que hacerlo yo mismo, sería a lo mejor hacer un pequeño resumen en las primeras líneas. Y después ya, pues quien se quiera quedar a leer más, pues ya ser más específico y hablar más en detalle de lo que haces y de cómo lo haces o de lo que te interesa, ¿no? Y ahí aprovechas, pues para poner eso, información relevante. Las etiquetas del canal. Bueno, esta es la parte que menos controlo y es la parte que al fin y al cabo la que menos vamos a usar. Porque, y no digo que no sea útil, no digo que no haya que hacerlo, pero es algo que, pues vas a poner unas cuantas etiquetas y te vas a olvidar del tema. Y yo todavía, todavía debería asegurarme de si las mías están bien puestas. Vale, ahora vamos a, vamos a hablar de, vamos a llamarlo de esta manera, de los problemas que superar, ¿no? Estando en una situación como la que estamos nosotros, con este tipo de canal. El mayor problema es que, pues en mi opinión, normalmente la mejor manera de poner las etiquetas, pues nos puede sonar un poco ilógica o incluso contraintuitiva. Y lo que quiero decir con eso es que, cuando pensamos en esto de, quiero que mi vídeo se vea. Bueno, tendemos a pensar que al utilizar las etiquetas más conocidas, más utilizadas, las etiquetas que la gente ya utiliza en sus vídeos, que ya nos vamos a encontrar por YouTube adelante. Que esa es la mejor manera, pero en realidad, eso es un problema porque significa que hay una competición muy alta. No sé, que hay muchísimos vídeos que utilizan esas mismas palabras clave. Entonces la, esto está relacionado con lo que hablaba antes de la relevancia, ¿no? No exactamente de la misma manera, pero tiene mucha relación. Vamos a poner un ejemplo así un poco, un poco simple, ¿no? Bueno, tenemos dos personas que tienen cada uno un canal de YouTube. Una de las personas tiene un millón de suscriptores y la otra tiene diez suscriptores, ¿vale? Ambas personas suben un vídeo con las mismas etiquetas o incluso con la misma etiqueta. El vídeo de la persona con un millón de suscriptores tiene muchísimas más probabilidades de rankear, de aparecer más alto en la búsqueda cuando el público busca esas palabras. Y tiene más posibilidades porque tiene más suscriptores y porque tiene más visitas, ¿no? Entonces eso YouTube lo ve como, como relevancia. Y yo sé que, que puede parecer injusto así de, así a primera vista, pero tiene sentido que sea así. Te piensa, por ejemplo, si alguien busca Roleplay ASMR, lo normal sería que aparezcan en los cinco o diez primeros, o incluso en la primera página de la búsqueda, pues los canales más grandes, los canales más conocidos o que tengan más visitas, que traten el tema del Roleplay de la ASMR. No tendría ningún sentido que yo, teniendo un canal pequeño, que a lo mejor tiene, no es mi caso, pero que a lo mejor tiene dos semanas, que yo vaya a aparecer de primero. No tiene ningún sentido. En este momento es cuando, cuando el SEO se vuelve tan útil, cuando le vemos tanto el sentido. Porque lo que hace es ayudarnos a mejorar el, el posicionamiento en la visibilidad del canal a través de la información que nosotros damos, del contexto que damos. Nos ayuda a mejorar esa situación de desventaja en la que al fin y al cabo, pues todo el mundo empieza. Porque además no, no nos fijamos en el SEO tanto como deberíamos. Y sobre todo que no lo usamos tan bien como, como deberíamos. Entonces vale la pena prestarle un poquito de atención y, y trabajarlo un poco para, pues para intentar salir más de, de esa desventaja. Es, 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 es por esto que, por ejemplo, que términos tan usados, y tan amplios como puede ser ASMR, o Roleplay, o Susurro, pues esos no son tan útiles como parecen. ¿Y por qué es? Pues porque se utilizan muchísimo y los primeros vídeos en aparecer siempre van a ser los de los canales más grandes. Entonces, si tú estás utilizando estos mismos, estas mismas palabras como etiquetas, pues tienes muy pocas probabilidades de salir, de salir alto en la, de salir arriba en la búsqueda. Y en el tema del ASMR, pues tenemos, que tener así un, un par de cosas en consideración. Una de ellas sería, por ejemplo, la, la competición. Porque al fin y al cabo, aunque, el ASMR sea algo desconocido por norma general, sí que es cierto que, bueno, que el número de canales de ASMR, pues crece, todos los días, y que hace muchísimo. Eso lo que hace es que, hay una competición, y esto lo que quiere decir es, muchísimos canales, para una comunidad relativamente pequeña. Y otro problema es que, pues que el ASMR es algo muy específico. Hay muchísimos triggers, hay muchísimas maneras diferentes de hacerlo, y de crear contenido. Pero en el fondo es un rincón así como un poco, un poco cerrado, bastante específico de YouTube. Y eso lo que quiere decir es que, esas etiquetas, y esas palabras clave, se van a repetir muchísimo. Y para además, para el mismo tipo de contenido, y para los mismos canales. Y entonces, pues, volvemos a lo de arriba, ¿no? El tema de la competición. Va a haber muchísimos canales, muchísimos vídeos, con más o menos las mismas etiquetas. Y va a ser muy muy complicado destacar. Vale. Y ahora que ya sabemos, un poco, lo que vamos a usar para, para mejorar SEO. Y que problemas, posiblemente, nos vayamos a encontrar. Vamos a ver las, las soluciones y consejos que suelen recomendarse para este tipo de casos. Este, este primer consejo no es, ni sobre SEO, ni, ni sobre ASMR en concreto. Pero, sí es cierto que, ya que la competición es grande, al final lo que cuenta, es la, lo que siempre va a contar, es la, la calidad y la consistencia. Entonces, eh, eso es lo primero a tener en cuenta, que da igual lo que hagas con el SEO, da igual lo que hagas con, con la estética del canal, por ejemplo, al final la calidad del vídeo es lo que, lo que te va a contar. Pero, es cierto que, ya que es algo, como una comunidad tan, tan específica o tan cerrada, y tampoco lo digo como algo, como una crítica, como algo negativo, simplemente que es así, un poco así. Que merece la pena, que, intentar, crear algo nuevo y diferenciarse. Pero bueno, es que esto se aplica para cualquier cosa en la vida. Lo que pasa es que, claro, pues es muy fácil decirlo, y muy difícil hacerlo. Pero es algo tener a, es algo tener en cuenta. La número dos sería intentar encontrar o usar palabras clave que tengan mucho que ver con lo que haces, pero que al mismo tiempo que tengan poca competición, o sea, que la gente las busca, pero que no hay muchos canales o vídeos en los que aparecen esas tarjetas. Etiquetas, o sea, que tengan poca competición, o sea, etiquetas, tas, o palabras, ¿no? Que la gente busca, que la gente busca, pero que no hay muchos canales que las usen. Entonces, al buscar esas palabras mucha gente, pero que no hay muchos vídeos que las utilicen, lo que quiere decir es que aumentan tus posibilidades de salir más alto en lo que es la lista de búsqueda. Bueno, yo cuando digo eso de centrarse en etiquetas, en tags con poca competición, de lo que hablo es de las etiquetas del vídeo, de todas esas palabras o palabras clave, puedes seguir utilizándolas en cualquier otra parte del canal. De hecho, si son, si son relevantes y si describen lo que haces, pues debes usarlas. Tuve, que es una luna de las taff, que te da prioridad en las etiquetas de los vídeos a las que tengan poca competición. Utiliza esas palabras en la descripción box, en la descripción del canal o donde... ...o en la descripción de la lista de reproducción. Donde te, donde te venga mejor. Y número 3 Prioridad a términos específicos En vez de términos generales Pues era lo que decía antes Si tú pones Como etiqueta ASMR Que tú en tu canal Pues vas a tener que hablar De que haces ASMR Pero más o menos las etiquetas de los vídeos Si tú la pones de etiqueta Va a haber miles Millones de vídeos Que tengan esa etiqueta Entonces la probabilidad De que el tuyo salga de los primeros En la búsqueda Pues va a ser muy baja Es lo que decíamos antes Es complicado competir con los canales grandes Y con esos términos Tan utilizados Pues más todavía Entonces al utilizarte Nuestros términos específicos Y que por supuesto Que además Si tienen una baja competición Muchísimo mejor Pues de este modo Al final Tienes la posibilidad De recibir las visitas De la gente Que busca Esos términos específicos Bueno Y ahora vamos a ver Lo que hablábamos antes De conseguir Las palabras clave Que vamos a utilizar Finalmente en el En lo que vayamos haciendo Dentro del canal Y lo vamos a dividir En dos partes Lo primero sería Cómo ver Qué palabras clave O qué tags Más bien Usan En otros canales En otros vídeos Y tenemos dos formas La primera sería Utilizando extensiones Como VidaIQ O TubeBuddy Que son Gratuitas Tienen una Una versión de pago Pues que tienes Muchísimas más herramientas Y tal Pero lo que es el El programa base Es totalmente gratuito Y estos Programas Lo que hacen Es Entre otras cosas Que esas etiquetas Esas tags Aparecen de forma Totalmente automática Al entrar en cualquier Vídeo de Youtube No tienes que Hacer absolutamente nada Va a aparecer De forma Totalmente automática Y la segunda forma Sería En el caso de que Pues No quieras Utilizar ninguna extensión Ni instalar nada No hay ningún problema Puedes hacer exactamente Lo mismo Aunque te lleve Dos segundos más Y es De la siguiente forma Ir al vídeo que quieras Simplemente haces Clic derecho Clicas en Código fuente O Source Code En el caso de que Pues tengas El Youtube En inglés Control F Y en la barrita De búsqueda Pones Keywords Me das a Enter Y ahí está Esas son las Estas son las Etiquetas Que utilizo La persona A la hora De subir El vídeo Vale La segunda parte De Cómo conseguir Las tags Sería Cómo saber Qué palabras Busca la gente Y si tienen Una competición Alta o baja No sé Si nos pueden ser Más o menos Útiles Y esto también Lo vamos a dividir Como la Parte anterior En dos Pequeñas partes La primera El autocompletado De Youtube Cuando comienzas A escribir En la barra De búsqueda Pues te van a aparecer Una serie de frases ¿No? Como De forma automática El autocompletado Esos son términos Que la gente Busca Si lo que Tú estás buscando No aparece No quiere decir Que nadie Lo busque Sino que Quizá más bien No haya mucha gente Que lo busca Pero bueno Esto es una Es una forma Un poco simplificada Se puede hacer así Pero no es La forma más útil Y la segunda Sería que Yo Como decía antes No soy un experto Pero la mejor manera La he encontrado Hasta el momento Para asegurarme De la competición De las palabras Es la aplicación De TubeBuddy Y que conste Que por mucho Que mencione La aplicación A mí no me patrocinan Simplemente Que yo Bueno Pues llevo Utilizándolo O sea Alrededor de Dos Tres semanas Y así De primeras La verdad es que Funciona bastante bien Aquí por ejemplo La La extensión Te dice Si hay mucha O poca gente Y Si hay muchos O pocos vídeos Que la utilizan Como tag Como etiqueta Entonces así Puedes saber En qué palabras O grupos de palabras Centrarte Puede llevarte un tiempo Ir viendo Pues todas las palabras O todas esas expresiones Que tú crees Que te pueden servir Tienes que ir buscándolas Muchas veces Una a una Pero Aunque Tengas que echarte Un ratito Creo que Creo que puede valer La pena Aquí voy a añadir Dos cosas Que aunque no sean Exactamente Se yo Si que pueden Venirnos Bastante bien Y la primera Es las Listas de reproducción Que en realidad Pues seguramente Todo el mundo Las utilice ya Pero Lo comento Un poco rápido Porque Puede ayudar En Más que nada En dos En dos aspectos El primero Es que Hace que el contenido Este más ordenado Lo podéis ordenar Por temas Por triggers Los que Lo que queráis Así si alguien Está viendo Un vídeo Tuyo De Pues por ejemplo De susurros Y le gusta Y le pones Un link A tu lista De reproducción Con el resto De vídeos De susurros Pues hay bastantes Posibilidades De que Pues la persona Que lo esté viendo Haga click Y siga viendo Vídeos tuyos Con lo cual Estás mostrando Más tu contenido Y estás ganando Ganando más visitas Y el otro aspecto En el que te ayuda Pues es que Con cada lista De reproducción Se te permite Una Una description box O sea que Puedes añadir Todavía más información Más keywords Más descripción De hecho estoy Casi seguro De que Pues tiene La La misma Extensión Que Que la description La description box De los vídeos Que son Pues creo que son Alrededor de Cinco mil caracteres Que es bastante ¿No? Entonces pues ahí Podéis explayaros Y sacarle el máximo partido Y la segunda herramienta O el segundo Detalle En el que vale la pena Fijarse Porque es que además Es muy poco trabajo En realidad Es la pantalla final Lo que te va a poner Ending screen Bueno Esto Posiblemente Ya la gente Lo utilice ¿No? Pero A veces pasa Un poco Desapercibido Y es bastante Más útil De lo que parece Por ejemplo Normalmente Cuando terminamos Un vídeo Pues solemos Pasar a otro ¿No? Pero si En la pantalla final De nuestros vídeos Hacemos que aparezcan Otros vídeos Nuestros Pues posiblemente La misma persona Que está viendo El vídeo Que está llegando Al final del vídeo Por lo tanto Quiere decir Que le interesa O le gusta Pues seguramente Haga clic en uno De los que le estamos Mostrando ¿No? Y entonces Es lo que decía Antes Se lo estás poniendo Mucho más fácil A la hora De De ver tu trabajo De navegar A lo largo De tu canal Y pues Te aseguras Unas cuantas visitas Más Potencialmente Yo la forma En la que lo estoy Haciendo Últimamente Pues es Poner Solo Tres cosas ¿No? Porque Me parece que Dos a lo mejor Son pocas Y cuatro Es como Un poco sobrecarga ¿No? Como que te costaría Tener que decidir Entre En una de esas tres Porque bueno La cuarta cosa Sería Esto El botón De suscripción Y en dos mayores Podríais poner Otras tres Pero yo últimamente Me estoy decantando Por simplemente Poner otras dos Que serían Un link A una lista De reproducción Pues Relacionada Con lo que Con lo que aparece En el vídeo ¿No? Pues si es un vídeo De Pues con cepillos A la lista De reproducción De los cepillos Y si es un vídeo De una lectura Pues Un link A la lista De reproducción De De vídeos De lecturas Y el otro Que pongo es La recomendación Esto lo que Quiere decir Es una recomendación Tú pones aquí Este Este cuadradito Y cuando La gente Llegue a esa Pantallita Del final Youtube va a hacer Una recomendación Automática Aquí en este cuadrado En función De los gustos O de los intereses Que tenga esa persona Las cosas que Que suele preferir ver Esto ya te lo hace De forma totalmente Automática Y en cuanto empezamos A encontrar Todas estas palabras Todas estas palabras Clave Pues las apuntamos Porque de esta forma Podemos empezar A utilizarlas No solo como etiquetas Sino también A aprovecharlas En los espacios De los que hablábamos Antes Al principio La descripción Del canal La description box De cada De cada vídeo Las descripciones De las De las listas De la reproducción Y yo creo que Esto es todo Yo como ya dije Antes No soy un profesional Pero creo que Es a lo mejor Pues una buena Introducción Al tema Y que Al fin y al cabo Estoy más o menos En el mismo lugar Que quienes Me estáis viendo Y de hecho Ya que Ya que estoy Hiciendo este vídeo Creo que voy a empezar A seguir mis propios consejos Bueno Espero que Os haya servido De ayuda Aunque sea Un poco Y O que Pues que os haya Entrado la curiosidad Por el tema Y que os pongáis A A leer sobre el tema O estudiarlo Un poco más Y si tenéis Alguna Alguna corrección O algún consejo Utilizad Los Los comentarios Y así Pues Todos aprendemos Un poquito más Y así Ya para terminar Eso Que De verdad Espero que os haya sido Aunque sea Un poquito útil Gracias Por la visita Al vídeo Y Mucha suerte